¡Ivo! Deberías dejar una cámara. A lo mejor te viene bien que puedan ver lo que estés haciendo más tarde, cuando quieras negociar. Solo hace falta que la tapes con algo. Así podrás controlar lo que ven y lo que no ven. Eso me ha gustado. Mira tú por dónde te acabas de ganar unos calzones. A ver, está chula, hay que localizar a unos gallos en bols limpios a este hombre que no va a ir por ahí con los huevos colgando, ¿no? No, déjale los tuyos, no te jodequita. Yo dejaría esa de ahí. ¿Cuál? Calzones. Esa. Esa. ¡Gracias!